¿Va a haber gobierno de coalición? ¿Va a gobernar en la Comunidad de Madrid? ¿Va a haber pacto Partido Popular-Ciudadanos-Vox? Bueno, yo creo que debería haber un pacto, pero para eso primero hay que sentarse en una mesa a hablar, que es una condición indispensable. Es indispensable sus votos, también los de Ciudadanos, para sumarse a los del PP. Lo que pasa es que Ciudadanos dijo primero, con ustedes no habrá reunión. Luego dijo, bueno, puede haber una reunión, pero no para hablar de entrar en el gobierno. Si quieren la foto la podemos hacer, pero no, ni siquiera negociar para entrar en el gobierno. Bueno, con esas condiciones, ¿ustedes qué harían? Bueno, la foto ya la tenemos, la tuvimos en Colón. Yo para hacerme una foto no me reúno, yo me siento en una mesa para hablar de programa. Y yo creo que todos tenemos claro, y el Vox desde luego lo tenemos claro, que ponemos los intereses de España por delante de los de nuestro partido, que no queremos que el socialismo entre la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento. Y esas son nuestras prioridades. Nos parece que Ciudadanos tiene que dejar ya una posición ciertamente infantil y sentarse en la mesa con nosotros a hablar, como es lógico, si quieren llegar a acuerdos. Y además no está escrito en ningún sitio, bueno, quién tiene que presidir la Comunidad de Madrid. Y yo creo que todo esto lo tenemos que hablar en esta semana. Pero queda muy poco tiempo, realmente es hasta el próximo martes. Y hemos perdido una semana que hubiera sido fundamental, importantísima, para poder hablar de muchas cosas que yo creo que son importantes para todos los madrileños. Señora Manastero, aquí tenemos lo que llamamos el gobernómetro, vienen todos los candidatos y usted puede incluso participar. ¿Cuál sería la fórmula para usted más correcta para los madrileños de gobernar en la Comunidad de Madrid? ¿Los 30 del Partido Popular? ¿Se los ponemos? ¿Los 26 de Ciudadanos? No da para mayoría absoluta. Hay que poner los 12 de Vox. ¿Usted cree que van a llegar a un acuerdo? Si Ciudadanos se empeña en que ustedes no entren en el gobierno, ¿ustedes qué dirán, por ejemplo? Bueno, yo creo que Ciudadanos, no sé cómo le va a explicar a sus votantes, después de haber hecho una campaña contra los socialistas en la Comunidad de Madrid, que por su cabezonería de no sentarse en una mesa, entra Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Nosotros llevamos esperando con la mano tendida desde la semana pasada, hemos estado todos los días en el Congreso esperando a que vinieran a sentarse a la mesa, y es algo muy sencillo. Por otra parte, el Partido Popular, si quiere que su candidata Díaz Ayuso sea presidenta, sea investida como presidenta, tiene que demostrar que puede liderar una negociación, que puede exigir a Ciudadanos que se siente en la mesa, como es algo lógico y normal, y estos son los parámetros fundamentales. Estamos pidiendo algo de sentido común, y es que las partes que van a formar parte de un acuerdo se sienten en la mesa. O sea, no queremos acuerdos como el de Andalucía, que ya hemos visto, queda descartado. Pero, ¿por qué no quieren la fórmula de Andalucía? Porque no están en el gobierno, es decir, podrían negociar los tres, que se sienten los tres, como en Colón, como usted decía, a negociar, pero que no entre Vox en el gobierno. O sea, ¿es una línea roja o no que Vox esté en el gobierno? La línea roja ahora mismo es sentarse a dialogar en una mesa. Esa es la línea roja, y es algo que es lo mínimo exigible y que es de sentido común. Cualquiera que nos escuche lo verá como normal. Cuando uno quiere negociar, quiere llegar a un pacto, se sienta con las partes implicadas. Y nosotros, el pacto a la andaluza, ya hemos visto que no funciona bien. No se respetan nuestros puntos, no se respetan los acuerdos. Por lo tanto, creemos que esa no es la fórmula adecuada para la Comunidad de Madrid. Y hay que hablar no solo de Madrid, hay otras comunidades aquí en Eliza, y el ayuntamiento también, por supuesto, y yo creo que tendremos que llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos.